Atangana, sí señor, aquí estamos en el pueblo de Dorado, estamos instalando un techo para un balcón, como podrán ver, no hemos grabado antes, grabamos ahora, hemos ya instalado nuestra fase de las pigas, postes, y vamos a proceder a montar planchas, diseño tropical 787-661-2255, este cliente, como todos nuestros clientes, no han dado un depósito, simplemente hacemos un contratito, pasamos por la residencia, medimos, instalamos, y cuando se finalice el trabajo, se cobra. Toda una compañía preparada para este servicio, así que nos puede llamar al 787-661-2255. Estas planchitas son color terracota, blancas por debajo, y la estructura galvanizada. Gente, aquí está techo finalizado, diseño tropical 787-661-2255, tiene sus terminaciones, estamos en la instalación de bajantes en tubos de 3 pulgadas, hasta abajo, lo vamos a llevar, allá, allá, y adicional le pusimos una canada a otro techo que no tenía, que era del cliente, aquí está en aquella área, 787-661-2255, techo galvan, gauge 24, fuerte, podemos pararnos sobre ese techo, fácil, sin depósito. ¡Mira cómo es que se dice ahí! ¡Ándala! ¡Só, ey! ¡Só, ey!